Madre mía, Rowlet, qué bien te queda esa capturadora. Y es que chicos, antes de comenzar con el vídeo, os quería hablar sobre esta increíble capturadora de Avermedia, en la cual he confiado y gracias a ella he podido subir Pokémon Let's Go, mejorar la calidad del canal y tener muchas posibilidades que antes no tenía. Os dejo el enlace por la descripción. Si estáis pensando en un buen regalo de Navidad, aprovechad de esta maravilla. ¿Nunca os habéis parado a pensar en la posibilidad de que pueda haber una persona exactamente igual que tú en este mundo? Una persona que quizás tenga otros gustos y pasiones, pero que físicamente fueses auténticos clones. Y es que 7.450 millones de personas compartimos vida en nuestro querido planeta Tierra. Y más aún si lo comparamos con el mundo Pokémon, donde aparte de haber muchísimas menos criaturas, sí que podemos encontrar casos de clones en toda regla. O si no, preguntarle al bueno de Dedén cuántas veces le han confundido con Raichu. Y es que al final, cada Pokémon nace de un concepto base, el cual, juntándolo con otras ideas y buscando un diseño acorde a su tipo, acaba siendo una criatura única. Pero sí que es verdad que existen algunos Pokémon que quizás podrían haber sido representados de otro modo, dándole más sentido al concepto, o jugando con otros factores que lo hiciesen una criatura realmente interesante. Y es por ello que en el vídeo de hoy buscaremos nuevos Pokémon que le den una vuelta de tuerca a conceptos que todos conocemos. Hoy hablaremos sobre... Eso en resumidas cuentas. Es que cada día me enredo más con los títulos, ¿no? La primera generación es la preferida de todos los nostálgicos. ¡Un momento! Y es que ya no hacen historias como las de antes, porque Giovanni sí que era un malo de verdad. ¿Arceus? Pero vamos a ver. Donde esté Mewtwo que se quite lo que sea. Y no te olvides de los diseños. Que ya solo hacen Pokémon ridículos como Garbodor o Klevki. ¿Pero dónde vamos a llegar? Anda, pero se llena Pokébol en el suelo. Señor, eso no es una Pokébol. Es un Voltor. ¿Quién tú o yo? Dejando a un lado mi hostil ironía, la primera generación guarda muchos diseños que son realmente básicos, donde se repiten varios factores como la multiplicación de miembros o el simple crecimiento del Pokémon. Pero sin ninguna duda, el caso de Doduo es uno de los que menos me gusta. Una criatura que posiblemente fuese fruto de algún ritual satánico interrumpido, pero que al final posee uno de los diseños más simples que existen. Este Pokémon, al parecer, está basado en una mezcla entre un kiwi y un avestruz. Hecho por el cual no debería volar. Pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas por aquí. El concepto de avestruz toma mucho más protagonismo al evolucionar en Dodrío, que aparte de generar otra cabeza, gana muchísima más velocidad digna de esta gran ave. Pero de todos modos, en cuanto a diseño, creo que a día de hoy se podría haber hecho algo mucho más interesante. Y es por ello que propongo a Tovenai, un pequeño polluelo que me ha llamado bastante la atención. Este Pokémon tiene un diseño bastante peculiar. Repetir la idea de mantener el cascarón postnacimiento como en el caso de Togepi Bulabi, y con más razón aún, ya que los huevos de avestruz son uno de los más grandes de todo el reino animal, llegando a pesar hasta 2 kilos, siendo equivalente a 25 huevos de gallina. Pokecarlengues, experto en Pokémon y en huevos de avestruz. ¿A qué esperas para llamarme? Por ello, veo hasta adorable que este pequeño polluelo no tenga la suficiente fuerza como para desprenderse de la cáscara. Además, que me recuerda bastante a Calimero. ¿Qué dices, Carlengues? ¿Algún problema conmigo? Calimero, no Carimero. Tú, tú no te pareces mucho a un avestruz. Pero si he elegido este Pokémon para representar a un avestruz, sin ninguna duda es por su evolución Tobridge, el cual termina por desarrollar este pequeño polluelo, y acaba convirtiéndose en un Pokémon que aparte de rápido, tiene un diseño mucho más amable y desenfadado. Una dulce criatura que posee una más que admirable velocidad, la cual, curiosamente, guarda un restos del cascarón en la cabeza, que le sirven para camuflar su cuello y rostro en su plumaje, y así pasar desapercibido, haciendo un poco la referencia a lo típico de esconder la cabeza bajo el suelo, pero con su propio cuerpo. De este modo, creo que se podría representar mucho mejor a un avestruz, y además, que sin rituales satánicos, está todo mucho más tranquilo. El siguiente Pokémon es uno de los más interesantes del vídeo, y además, es uno de los que más me ha costado hacerle un hueco en él. ¿Sabíais que el tipo agua es uno de los que más Pokémon existen? Seguro que lo sabíais, porque estáis suscritos a este canal, y porque sois unos auténticos cracks, unos mamos guay, y además... No tenéis ni idea, ¿verdad? Tranquilos, yo tampoco. Pero es algo realmente lógico, debido a la gran cantidad de animales que habitan en los mares y océanos, y además, las dimensiones que estos tienen. Tiburones, tortugas, mantas raya, misnotas llenas de suspensos de pachillerato, peces y otros seres habitan las profundidades de los mares de este planeta. Pero uno de mis favoritos serían las anguilas, unas criaturas muy famosas por su relación con la electricidad, ya que éstas pueden producir descargas de hasta 850 voltios gracias a unas células especializadas que éstas poseen. Este ser está, en mi opinión, perfectamente representado como Electric y Electros. Pero existe un pequeño problema que se suele pasar por alto, ya que no todas las anguilas son eléctricas. De la anguila común contaríamos con Huntile, un Pokémon que realmente no está mal, pero me parece bastante olvidable y guarda un gran sinsentido que provenga de un Campbell. Y es por ello que os traigo Anagui, un Pokémon basado en una cría de anguila común, y que tiene una carita tan maja que le diría que sí a todo lo que me pidiese. ¿Carlingues podrías dejar de sacar a Rowlet de los vídeos? No, nunca. Este Pokémon poseería los tipos Aguadragón, debido a que antiguamente se pensaba que las anguilas eran dragones acuáticos en miniatura. Y jugando con el tema de las profundidades del mar, he creado una historia que creo que le podría hacer un Pokémon muy pero que muy interesante. Si este Pokémon evolucionase de forma normal, se convertiría en Blugani, desarrollando otras dos cabezas y representando a la Hydran de una manera más sutil de lo que le haría Heidregon. La apariencia de este Pokémon transmite bastante tranquilidad y calma, por lo que podría contar con ataques del tipo psíquico. Pero esta apariencia se debería a un crecimiento sano cerca de aguas claras y la superficie, ya que si su prevolución frecuentase más el fondo marino, evolucionaría en Blakani, un ser que refleja la carencia de alimento y luz vitales en su desarrollo. Y algo que está muy presente en el mundo animal, ya que es muy común que animales que habiten en el fondo oceánico mueran por inanición, por lo que este Pokémon ganaría el tipo fantasma. Y en su diseño podríamos apreciar la carencia de ojos, debido a la falta de uso por culpa de la oscuridad. Dos caminos por elegir para esta pequeña anguila. ¿Con cuál os quedaríais? Ay, no seré yo la persona con más suerte en el planeta Tierra. En fin, con tanta tontería con las luces, se me ha hecho de noche. Pero bueno, creo que tengo el tiempo perfecto para hablaros sobre el último Pokémon del vídeo de hoy. Y es que en este caso nos toca hablar de Carnabine, sin duda alguna uno de los Pokémon más odiados que existe. Típico Pokémon de la zona safari de cuarta generación. Lugar que en mi opinión no es muy recomendable, debido a lo molesto y tedioso que ir a estar atascándose cada 2x3 en las arenas movidizas. Y de verdad tío, tragadme de una vez, que yo me dejo, mira tú que problema. Pero no, parándote cada 2 o 3 pasos. Y como bien he dicho antes, este es el lugar donde Carnabine viviría, y donde seguramente lo seguiría haciendo tras encontrarnos con él. Sinceramente, su diseño me mola bastante, pero me pareció demasiado terrorífico para luego lo que realmente es. Una de las características esenciales de una planta carnívora es el aroma con el que atraería a sus presas, y otra sería un aspecto inofensivo con el cual no espantase ni llamase demasiado la atención de nadie. Todo lo que Carnabine destroza, ya que con esa cara tan creepy y el hecho de que esté flotando sin razón alguna, porque ¿en qué maldito momento una planta carnívora decide ponerse a levitar? No, no, no lo entiendo, de verdad. Debido a esto, he decidido traer a Carnaphor, o... bueno, car... carna... Es que lo de poner nombres no es muy fuerte, creo que ya estaba claro. Pero este Pokémon, aparte de usar el concepto de una planta carnívora, usaría el de un nenúfar, presente en el diseño de Loda de hombre. Por eso lo de Carnaphor, Carnívoro, nenúfar... Ya sabes. De hecho todo esto, Carnaphor sí que me encajaría mucho más con el concepto, debido a que por su apariencia ve más probable que cualquier insecto se acercase con curiosidad, y en el momento en el que este bajase la guardia, este Pokémon lo encerraría entre sus poderosas mandíbulas. Además, que le podríamos dotar de una habilidad relacionada con el aroma que este desprende, algo del estilo sombra trampa, con lo que los rivales, debido a su dulce fragancia, no se podrían resistir a permanecer en el campo. Y había pensado que una prevolución quizá le vendría bien, pero sinceramente creo que es un Pokémon perfecto para que tenga siempre una forma adulta, como pasa en casos como el de Tropius o el propio Carnapine. Y volviendo a hablar de este Pokémon, una de las cosas que más echaba en falta de él era un segundo tipo, debido a que existen muchos Pokémon distintos de tipo planta, pero pocos tienen un instinto asesino tan grande como estas dos criaturas. Supongo que es lo que tiene ser una planta carnívora. Y es posible que alguno de vosotros cayese en que Victribble también es una planta carnívora, pero a diferencia de estos dos anteriores Pokémon, esta está basada en un anefentes, planta muy característica por su forma de jarrón o campana, de ahí el nombre de Victribble. Y es que como bien he dicho al principio del vídeo, al final varios Pokémon pueden haber nacido de una misma idea, pero con cada pequeño detalle y cada gran historia que estos guarden a sus espaldas, pueden llegar a convertirse en Pokémon realmente interesantes. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿con qué Pokémon os quedaríais? ¿Sustituiríais alguno de estos nuevos Pokémon por los que ya existían? ¿Os quedabais con los originales o creéis que podrían coexistir en nuestro querido mundo Pokémon? Os leo con mucho gusto en los comentarios. Y deciros que si queréis una segunda parte de este vídeo, tendremos que llegar a la meta de 3.000 likes. Confío en vosotros. Y además, quería comentaros una cosa. Debido a que hace poco que llegamos a los 40.000 suscriptores y que está muy cerca de cerrar el año, creo que os voy a recompensar con un vídeo que muchos de vosotros esperabais. ¿Hay ganas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!